Salida oeste de la refinería señada. Cierre total en funcionamiento. Salida oeste de la refinería señada. Busca una torre de transmisión. Actívala y quédate cerca. Iremos hacia ella. Nadie sabe qué está pasando ni de dónde proceden esas cosas. Estamos intentando restablecer el suministro eléctrico para tener más posibilidades. Me juego el cuello a que estos tipos han descubierto algo que no debían. Voy a hacer que escupes las tripas, bicho cabrón. Escúpeme si puedes. ¡Suscríbete! 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 Salida oeste abierta. ¡Suscríbete! Salida oeste abierta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.